Música Con todos ustedes, la mejor presentadora de la UMH, Noelia García Bravo, bravo, aplausos más, más aplausos chicos, muy bien Muy bien, muy bien, ostras, ostras, muy bien, muy bien Hola a todo el mundo, aquí comienza Asignatura Pendiente, el show y el programa más visto de la UMH Hoy estamos con Ies Torre Vigía, nuestro compañero Alejandro, director de Asignatura Pendiente, el show Conoce a alguien del público y es la primera vez que esto ocurre, o sea, vamos a acercarnos a la persona Venga, por aquí, levántate, por fa Por lo menos para saber cómo se llama, ¿no? ¿Cómo te llama? Cristina ¿De qué conoces a Alejandro? De que iba a su clase ¿Ibas a su clase? A la de al lado, sí ¿En novena? Sí ¿Pero alguna fiesta os habéis echado juntos? Seguramente ¿No te acuerdas de él? De él, sí, de las fiestas menos Eso es que no eras un buen compañero No, es que yo de fiesta... ¿Poco? Sí ¿Poco o mucho? No, demasiado No me cae bien, no me cae bien Muy bien, pues bueno, vamos a presentar el tema del que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de miradas, de miraditas, de miraditas, ¿vale? Y bueno, es que hay tipos de miradas Estábamos debatiendo el otro día qué tipos hay Y vamos a presentar un poquito las miradas que hay Y vamos a hablar con vosotros sobre si hacéis este tipo de miradas o no Si la habéis hecho alguna vez y si os ha funcionado Vamos a hablar primero de la mirada golfa Vale, la gente que se ríe ya sabe por dónde van los tiros La mirada golfa es la mirada que tú le haces a otra persona Y que de repente esa persona te hace una sonrisita, un guiño A ver, ¿alguien ha practicado esta mirada? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver, levántate, por favor ¿Cómo te llamas? Noah Noah, tú te veo muy experta en estas miradas Tampoco tanto ¿Las practicas? No ¿No? No Salen suelas, pero en el momento justo ¿Cuál es ese momento justo? Ojo, cuando tú estás ahí... ¿En el tema? No sé qué Ahí Echad la miradita, ven aquí ¿Puedes hacerme una representación? No, no, es que no me sale ahora Imagínate, Noah, imagínate que ese chico o chica es esa cámara Entonces, de repente, dirígete, dirígete a la cámara Ponle nombre a la cámara Eh... Un nombre que se ponga Carlos 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 Carlos, ¿te pone? Yo qué sé, Carlos Eh... ¿Qué pasa, Carlos? Se supone que él me tiene que sonreír ahora Claro, Carlos, actúa, actúa, Carlos Vale Se supone ronianta Qué bueno Bueno, pues me lo pongo ronianta, no, así No sé qué Y le echo la miradita de... Muy bien Y luego me sonríe y ya, pues ya el tema, ¿sabes? ¿Habes algo así con el labio o no? O algo así Es que no me sale Vale Y ahora después de esta demostración, porcentaje de éxito Depende Depende del chico, si es muy paradito el muchacho, no va a hacer nada Claro Si es muy paradito, sale corriendo Yo no me voy Hostia, está esquizofrénica No ten en cuenta que todo el peso no me cae sobre ella Bueno, ahora me voy un momento allí, voy a apuntar unas cuantas notas Sí, todo esto ir tomando nota, ¿vale? Porque luego en un futuro va a servir Segunda mirada La mirada tímida ¿Cuál es la mirada tímida? Muy bien, tú la has entendido perfectamente La mirada tímida Vamos a ir a por la compañera de Noah, que está justo al lado La mirada tímida en la que tú miras a la otra persona Pero la otra persona se hace la tímida Ay, no me mire, soy tímida ¿Vale? Yo soy tímida de verdad Venga, ¿cómo te llamas? Nerea Vale, pues ahora imagínate que eres Carlos Eres el tímido Es que me sale solo porque me da vergüenza Muy bien, muy bien ¿Te da vergüenza? Mucha Interpreta muy bien Pues no sé si encima veo a Noah también, pues a lo mejor A ver, venga, Carlos Pero tú eres de las que... Noah, Carlos, encantada Sí ¿Pero de Noah o en general? Yo creo que en general también, pero es de Noah más No, pero sí, sí, me da mucha vergüenza ¿Ella practica esa mirada? No, no, práctico, me sale sola ¿Alguna vez te has arrepentido de la mirada tímida? Sí Es decir, otra persona te ha hecho mirada golfa y tú has hecho mirada tímida y has dicho, Juan, tenía que haberla echado golfa Pero es que cuando me he echas mirada abajo, a lo mejor algo así Hasta luego Se hace la dura Necesitas una... De vergüenza, de vergüenza Unas bebidas, no encima Necesitas unas copitas Unas copitas Unas pocas De agua Sí De agua, agua con gas Aquí no, agua con un poquito de hielo Vale, tercera mirada, mirada acosadora Por aquí, por aquí, por esta zona Mirada acosadora es aquella en la que la otra persona se queda Literalmente mirando, acosando Esperando a que la otra persona reaccione, pero no reacciona porque se siente intimidada Pero tú estás ahí, acosando Aparte de la mirada erroneanta, la de acosadora, obvio Obvio Vale, ¿y quién creíste aquí que es más probable que he hecho una mirada acosadora? Ella Ella Claro, cuando he dicho acosadora me ha mirado acosándome Levátate, por favor ¿Cómo te llamas? Alicia Alicia, alias la acosadora Es un poco feo eso ¿Por qué tienes esta fama? Pues no lo sé, eso quiero saber yo ¿Alguien? ¿Pero tú eres de los que ve a alguien de fiesta, algún chico, alguna chiquita que va a seguir mirando fijamente en plan? No, es que yo no me quedo mirando fijamente A ver, miro un ratito ¿Un ratito? La cuestión es, ¿cuánto dura ese ratito? Define un ratito No lo sé ¿De qué entras a qué sabes? Yo analizo al sujeto Muy bien, siempre hay que analizar Claro, es que por la noche, como está todo así más confuso, hay que analizar más Los gatos son pardos Yo soy miope Pero bien que miope, pero bien que echas el ojo, ¿eh? Te estoy viendo yo ahí, ¿eh? Pero, ¿sabes elegir bien por la noche? ¿Te ha salido rana algo? Sí ¿Alguna mirada acostadora? Por el que esto que ha hecho yo creo que sería decir, te ha salido algo bien A ver por la noche Muy bueno Alguna cosa, más alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa, bueno A ver que con una copichuela ves bien, pues casi a todo el mundo Luego el día siguiente dices Pero, ¿y es tú? Luego el día siguiente dices ¿En qué momento? ¿En qué momento? Dejo el alcohol ¿En qué momento? Dejo el alcohol, ¿eh? Bueno ¿Por qué que pasas? Vamos a seguir La siguiente mirada es la mirada GPS ¿Alguien sabe a lo que nos referimos? Mirada GPS En la que estamos buscando al sujeto Estamos buscando al sujeto Esta mirada, quiero hacer un paréntesis Para mencionar a una persona que la ha practicado mucho Alejandro, ¿puedes salir aquí un momento, por favor? Vale, venga ¡Alejandro! ¡Bravo! Sí, la has practicado mucho Mirada GPS En plan, ¿qué nos cuentas de este tipo de mirada? No, pues es que antes le estaba comentando a ella Que una vez en Flagertis Una discoteca de aquí Pues me pasó que yo estaba mirando mucho, mucho, mucho En plan, yo digo, ¿qué disimulado soy? Pues no Sorpresa, no lo era No lo era Porque de repente una chica que no conocía de nada Que no sé quién es Se acercó a mí y me dice ¿A quién buscas? Y dije, ahí va Y yo, pues un chico guapo Pero no sé dónde está Vale, moraleja de la mirada GPS Moraleja Se nota Se nota No es tan disimulado como creéis No, claro que no En plan, mejor la mirada acosadora que la mirada GPS Hay que ir de cara Sí Y no hay mucho más tiempo La sección hay que acabarla, chicos No, no, no Porque nos queda todavía La mirada panorámica De un lado a otro La mirada ¿Tú quién eres? Esa en la que vamos andando por la calle Y de repente vemos a alguien que no queremos saludar y hacemos ¿Eh? Mirada, ¿tú quién eres? Y la mirada blanca Esta es mi idea de Alejandro, tengo que decirlo La de poner los ojos en blanco Así como La mirada blanca ¿Esa la solís practicar mucho? Sí Con los profesores sobre todo Esa mirada tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Se puede malinterpretar A ver, he oído Historia de España Aquí, con esta clase Historia de España La he oído tres veces Solo veía ¿Qué pasa con Historia de España? Es que Noah Es que Noah se está ganando mi cariño hoy No, es una hater Tú es protagonismo A ver, cuéntanos Explícanos tu trauma con Historia de España Es que no me gusta Es que, de verdad que no es O sea, franco Es que no A ver, claro No, pero ya no es eso Sino que me tengo que estudiar su vida Lo que ha hecho Por qué lo ha hecho Con quién lo ha hecho Todo No me gusta Bueno, claro, aceptamos Mucho, mucho no te lo has estudiado, ¿eh? No, no, porque no me gusta Bueno, ya está Pero habré que aprobarlo Bueno, bueno, poquito a poco Me queda un mes, ¿eh? Me queda un mes Es de las vías, es de las vías Me queda un mes El tiempo va corriendo Bueno, hasta aquí mi sección Vamos a darle paso a alguien muy especial Que nos trae una sección súper chula Por favor, que pase Laurín Un fuerte aplauso ¡Ole, ole, ole! ¿Qué tal? Otra vez un Instituto de Jorge Vieja Otra vez, otra vez ¿De tu casa? De mi casa Bueno, pues hoy os traigo una sección así un poco diferente Que vais a tener que adivinar películas y series mediante Javi bailando detrás Mediante una serie de emoticons ¿Hay alguien que sea muy cinéfilo de aquí? O sea, que vea una serie o una película todos los días Noa ¿Ella también? El que devolverá ¿Ya ha visto? A ver, ¿y qué ves? A ver, ¿sabí? ¿Va por ahí? Venga, voy otra vez con mi amiga la Noa Vamos a dejar Noa que participe más gente Que yo oía desde detrás Oía a alguien hablar Pues no sabía quién era Sentada La última, la de... La de 365 de la tos Muy maravilloso, muy maravilloso Sí, la tuya No Hombre, ¿no? La de Christian Grey La de Christian Grey ¿Eres más de Christian Grey o de 365? No lo sé Bueno, venga ya Eso ya vale, ¿no? Vamos aquí sacando cosas Vamos a rato de cine Yo creo que para ti de Christian Grey Porque es como ya lo que ya hemos visto El original El original Las copias no nos vale No, no vale ¿Y la última serie? La de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama No sé cómo se llama Bueno, la de Piki Blinders Sí La última temporada, la seis No la he visto, pero bueno Vale No os gusta, no os gusta Bueno, Laurín, seguimos Bueno, pues ¿Estáis listos para leer la primera película? Manos arriba, quien la sepa El resto en silencio, por favor Sí, el resto en silencio Venga, por aquí Uy Muy bien, Titanic Un aplauso ¡Bravo! Vamos a otorgarle el diploma de cine final de la clase Súper arrugado el diploma Un poco arrugado Pero pasa nada Pues agradezco de la polémica de si Jack cabía en la tabla y tal Pues Cameron, el director de la película, reconoce que efectivamente Jack cabía en la tabla Pero que si no, la película no tenía sentido porque la película iba de pasión y muerte también Dijo en sus palabras eran que Jack tenía que morir Claro, tú imagínate que no muere Vamos con la segunda película Muy bien, Cristina Cristina, levanta la mano en el primero Cuéntanos Harry Potter Muy bien Otro aplauso, por favor, con un poco de ánimo Estas veces el diploma es de cinefilo Porque se nos han acabado Porque se nos han acabado la tienda Se nos han acabado Pues algo bastante curioso de esta película es que la propia escritora, J.K. Hawkins No, Rowling Rowling Es ella que eligió personalmente a los actores Que como lo escribió, ella se imaginó ya los personajes y tal Es ella que elijo los actores, no, por eso No sé si lo sabíais Ahora vamos con una serie A ver ¿Estáis listos? Otra vez Vamos a preguntar a más gente Esa chica de aquí La Casa de Papel ¿Es la Casa de Papel, Javier Olaya? No lo sé porque estaba haciendo los trámites ¡Es la Casa de Papel! ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí! Muy bien Muy bien Ganadora Pues no sé si lo sabíais Pero en la Casa de Papel Al principio las máscaras no iban a ser de Salvador Dari Sino que iba a ser de Don Quijote ¿Os imagináis? Yo no me acuerdo la cara de Don Quijote ahora mismo Yo tampoco, la verdad Un molino, ¿no? Bueno, a ver Sí, más o menos Bueno, pues Hasta aquí mi sección Espero que os haya gustado Y nada Ahora vais a disfrutar de una sección muy guay Con Sergio Que os trae cositas Muy bien Un fuerte aplauso para Laurino Nos ha sabido Nos ha sabido a poco la sección de Laurino Y se nos ha quedado corta Bueno, no pasa nada Vendremos con más y mejor Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos en cinco minutos ¿Alguien sabe qué significa pasar vergüenza ajena? La vergüenza ajena es cuando ves un grupo de personas O ves a una persona que está haciendo algo que en tu situación no harías Y que te da mucha vergüenza de su parte Esta de aquí Necesito a la monora B De Office Muy bien Pues tu premio va a ser Un diploma de el cinéfilo de la clase ¡Vaya! ¡Qué alegría! De que por favor Que pase La rula de AP ¡Fuerte aplauso! La rula La rula ¡Viva la rula! Esto es el sistema de desempate más antiguo que existe Cada uno elige un color Y el que salga ganado ¿Y el color? ¿Y el color? Laura Oh, sorry ¡Azul! Se lleva la caja Yulen Lo siento Laura Muy bien Bravo, bravo Con todos ustedes La mejor presentadora de la UMH Noelia García ¡Bravo, bravo! ¡Bien, dale, dale! Hola, buenas Buenas a todos ¿Ya estamos de vuelta? ¿Nos habéis echado de menos? ¡Sí! A ver, iba a preguntar yo ¿El delegado? ¿O la delegada? Ah, ¿puedes salir, por favor? Sí Un aplauso para el delegado A ver, un micro, un micro Un micro para el delegado Nos han comentado que estás un poco empanado ¿Puede ser? Sí Ah, me lo cogí todo ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habéis venido? Estaba comiendo y me he perdido Bueno, pues tenemos aquí a tres personas Que se han perdido del programa Más chico en berro de la UMH Un fuerte aplauso Muy bien, delegado Vale, por favor ¿La cámara puede enfocar a los tres que se han perdido nuestro programa? Ahí, una sonrisa Muy bien, para los papás Genial Bueno, vamos a continuar con nuestra sección Y vamos a darle otro fuerte aplauso a alguien que nos trae una caja misteriosa Espero que paga por aquí o por aquí Antes he pelado de la caja misteriosa, antes de sacar la caja misteriosa, muchacha Sin te hago spoiler Hola, chavales Yo también estoy practicando la mirada acosadora, que es la única que tengo Miro así a chicas, a chicas, ordenadores portátiles Bueno, yo os traigo un concursito Aquí dentro hay un lote de productos maravillosos Se me lloran los ojos de pensar en las cosas que están haciendo aquí A ver, a ver Hoy pesa, hoy pesa más que de costumbre El concurso es el siguiente Yo tengo ordenados del 1 al 10 una serie de acontecimientos que han pasado otro 9 de mayo Hoy es 9 de mayo 9 de mayo Según la Wikipedia Os voy a sacar aquí, me vais a decir un número al azar Y el que saque el acontecimiento más guay, votado por vosotros a base de aplaudir mucho o aplaudir poco Pues se lleva lo que hay dentro de la caja misteriosa Que por eso se llama así la caja misteriosa ¿La habéis entendido? Sí, sí ¿Quién quiere ser el primer aspirante? Yo va a ser lo que le puede cambiar la vida Exacto ¿Quién quiere participar? Venga, ella Obligada Sal, sal Un aplauso para Gustavía, hombre ¿Cómo te llamas? Victoria Victoria Vale Tengo que sacar Tiene que sacar la munición Claro, si hoy no había vez que la impresora a veces es un mundo difícil Vale, un número Dime el número de 1 al 10 El 7 El 1927 en Australia, Canberra es proclamada la nueva capital ¿Aplausos? Han aplaudido porque han dicho aplausos No iban a aplaudir Lo siento, Victoria Te puedes sentar, lo has intentado Pero parece que te vas a quedar sin lo que hay dentro de la caja Bueno, nunca se sabe Hay alguien que puede Bueno, la verdad está fácil Para que los siguientes Puedan llevarse la caja ¿Quién quiere participar? Manos arriba No, los que han llegado tarde no pueden No, no, no Por sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí No, no sé Dime el número de 1 al 10 5 El 5 El 5 El 5 Me he comido el número 5 Hay 11 pero no hay 5 Vale No, no se dice Eso no se dice Eh, en 1883 nace José Ortega y Gasset Y los dos españoles Eh, yo creo que podemos aspirar a más Muy bien Yo creo que podemos aspirar a más Bueno, no está mal Te puedes sentar Lo has intentado Que salga el chico que ha llegado tarde No, no, no Ahora no quiere Ahora no quiere Venga Pero a este, en vez de aplaudirle No Este, no A este, en vez de aplaudirle Vamos a aguchear O mucho o poco Depende de lo que sea Si aguchamos mucho se la puede llevar Al revés Dime el número de 1 al 10 El 9 El 9 En 1994 Nelson Mandela es investido como primer presidente negro de Sudáfrica No, no Ah, tienes que aguchear a Nelson Mandela Lo siento, ha tocado Y tú te vuelvas a sentar Porque sabemos que no va a ganar Paso lo que pasa Esta persona He jugado con su sentimiento Lo hemos hecho moverse Lo que nos gusta Lo que nos gusta Jugar con los sentimientos Os voy a decir Que yo no elijo el día Que venís Y hay días que son más aburridos que otros Hoy hay dos opciones Que están bien No las habéis dicho Vale ¿Quién quiere salir? Vale Oye, la vergonzosa La vergonzosa La tímida No, para miradas Para miradas solo Un aplauso para vuestras Muy bien Un fuerte aplauso Queda esto un poco pobre ¿Cómo te llamaba? Nerea Dime el número de uno a ti El dos El dos Hoy en Japón Es el día de su Goku Él es el día de su Goku En Japón Por sus cosas que tienen En ese país No sé qué es eso ¿Son Goku? ¿No saben lo que es? Bueno Pues Nerea Esto es lo que hay Ya sabes Tu clase Bueno No podemos permitir Que esto sea tan anticlimático A ver si alguien Venga Vamos a seguir luchando A ver si alguien Se lleva la vocación Vamos a seguir luchando ¿Quién más quiere participar? Manos por allí Venga Esta chica Muy bien Un aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Los del fondo Nos atreven a levantar las manos ¿Eh? No, no lo soy vosotros ¿Han visto lo que le ha pasado a su compañero? ¿Han visto lo que le ha pasado a su compañero? ¿Han visto lo que le ha pasado a su compañero? ¿Han visto lo que le ha pasado a su compañero? Dime el número de la tía El uno En 1993 Nació Willy Rex Que es su cumpleaños Yo creo que tenemos candidata Sí, pero se ha ido Ha dicho ya Ha dicho ya Ha dicho ya Yo ya he ganado Yo ya he ganado Vale, nos da tiempo directora una más Sí Vamos a dar clases de historia Puede sentarte Bueno, a lo mejor Tengo un acontecimiento Que le gusta mucho más que este Claro, puede ser No creo que vaya a pasar Pero tenéis que salir a que os aplaudamos Porque vamos cortos de tiempo Así que venga Así que ¿Quién más quiere participar Y optar a la gran caja misteriosa? A lo mejor El que nunca hace nada Jordi Jordi, te toca Que no lo hemos dicho nosotros, eh No, Jordi Jordi, no lo has visto el escalón Momento Momento cerrar, Jordi No lo has visto Es que es como Como es pequeño No lo has visto Es un escalón bastante pequeño El 8 El 8 Hoy es el día de Europa ¡Bravo! ¡Oye! Pero, pero ¿qué habéis hecho? Muy bien, muy bien Le habéis quitado la caja a vuestra vida Ahora tenemos un empate La habéis enviado Pero Es que ha salido Es que ha salido Vale, pues entonces Las dos personas Jordi y... ¿Cómo te llamabas? Perdona Fátima Hoy... ¿Qué queda aquí en el mouse? ¿Guay? ¿Qué cumpleaños de Willyrex? ¿Cuál es el día que he dicho antes? El de Nelson El día de Son Goku Ya está El tuyo Bueno, como habéis empatado Voy a decir las demás No, no, pero vamos a hacer la rula ¿No? Vale, hombre, ya Da igual No entéis tiempo para conocimiento aquí Venga Ah, sí, sí Decimos las demás Decimos las demás Pues hoy en 1863 Ah, no Soy la de antes En 1605 Se estrenó la primera parte Del Quijote Y el Atlético de Madrid Ganó una UEFA en 2012 Y se fundó la SEAR No probáis No he hecho falta Hoy como no haya zapata Y sacamos La gran rula de Ape ¿Está haciendo la rula? Sistema central de desempate Cada uno va a elegir un color Y al azar Va a ganar una rula Y giramos la rula Vale, y la canción de la rula ¿Cuál es? Gira de la rula Que la rula es muy bonita Ahora todos Ahora todos Gira de la rula Que la rula es muy bonita Muy bien Muy bien Va a cuesta arriba, eh Hay que practicarlo En el girún color Red doble, red doble, eh Rosa Rosa, Jordi Un aplauso para vuestro colega Que ha quedado sin la lista Muy bien O sea, Jordi casi se hace un esguince Y no le ha tocado ¿Habría merecido la pena? No No, ¿por qué no? Ahora lo vamos a saber ¿Vale? Porque esta chica Se ha llevado Ojalá, ojalá yo Un fantástico Norte de productos Como puede ser Dos pulseras De 25 aniversarios De la Universidad Miguel Hernández Que chulas, super chulas Una revista del Sapiens de la UMH ¿Por qué me duele la regla? Seguro que le pueden hacer Mucho más uso Por fin una chica que le puede doler la regla Por fin se la damos a una chica Una libreta de la Universidad Miguel Hernández Que esta sí que es para que tú la uses Para lo que tú quieras Muy bien, muy bien Muy útil Dos pegatinas para el portátil Muy bien, muy chulas O la agenda Dos lápices dorados También de la Universidad Claro, todo de la UMH Para que te hagas una idea Para nada estaba en nuestra mesa Antes de venir aquí Y lo hemos echado a la caja Y una camiseta de la Universidad Miguel Hernández ¡Oh, qué chula! XL, bueno, luego a cambiarlo Un aplauso para la ganadora Hasta aquí mi sección Repito, yo lo leo el día que venís Muy bien, gracias Sergio Un fuerte aplauso para Sergio Bueno, pues chicos Estoy súper contenta Hasta aquí el programa de hoy Hoy hemos tenido muchas sorpresas Hemos tenido tres invitados especiales Están ahí Un fuerte aplauso para ellos Han hecho una labor súper especial Y bueno, vamos a despedirnos En primer lugar Alejandro, siendo el director ¡Un fuerte aplauso! Que venga conmigo Laulim y compañera de sección Junto con Javi Micromano Y Sergio Que salgan, por favor ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ole, ole! ¡A saluda a la Patricia! ¡Y a la Patricia! ¡No, no, no hay Patry No hay Patry ¡Ole, no hay Patry! Hoy Noelia se niega Y Patry que se encuentra allí También Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Patry Y ahora lo mejor Si os habíais pensado Que Patry me iba a ser la única Con camiseta ¡Eh, eh, eh, que no lo paren nadie! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!